Microsoft, Wireless Mobile Mouse 1850 Compré un ratón inalámbrico azul, Microsoft Mobile Mouse 1850, vendido y enviado por Amazon. Llegó en el plazo indicado, antes de lo esperado incluso, ya que escogí el envío gratis que tarda algo más y el producto vino bien y funciona sin problemas. Es un ratón básico, de dos botones más la rueda. Botón, es ligero y de un tamaño mediano. A mí se me hace cómodo a la mano, no es de los grandes pero tampoco muy pequeño. Se desliza bien en diversas superficies y responde bien de momento. Funciona con una pila, que viene incluida, y también trae el pilotito USB. Es pequeño, sobresale del PC lo mínimo al conectarlo, y al conectarlo lo reconoce directamente sin hacer nada ni instalar nada. Uso Windows 10, y mi portátil es HP. El ratón tiene abajo un botoncito para apagarlo y encenderlo, lo cual es muy práctico. Amazon Basics, ratón inalámbrico ergonómico de tamaño. Tras una adaptación de unas horas, como pasa siempre que se cambia de ratón, veo lo siguiente. Es bastante cómodo, aunque es un poco grande y la rueda me queda un poco alejada con respecto a un ratón como el M705 de Logitech, que es el que tenía antes. No es muy preciso pero es suficiente para los usos normales. Me ha sorprendido que funciona bastante bien sobre un cristal transparente. Xiaomi HLK 4007GL Compré hace poco un portátil Xiaomi Mi Air y necesitaba un ratón, ya que no me llego a acostumbrar al ratón que ya trae integrado el ordenador. Vi este de Xiaomi y me convenció la estética, y el que tuviera emparejamiento por Bluetooth y Wi-Fi. Decir que el arranque es automático si lo haces mediante USB. Wi-Fi. Si quieres que sea por Bluetooth debes dejar pulsado el botón trasero para que se ponga en modo emparejamiento. El piloto trasero se pone verde para Wi-Fi y azul para Bluetooth. Si lo usas con el segundo modo, puedes guardar el USB en la parte trasera, entre las pilas. También tienes la opción de encender. Apagar el ratón con un interruptor. La velocidad de reacción en ambos modos es excelente, siendo más cómodo en Bluetooth, si el dispositivo al que vas a conectarlo tiene, ya que no tendrás un puerto USB ocupado y un saliente. Necesita dos pilas AA, las pequeñas, que no vienen incluidas. El tamaño es adecuado. Logitech M187 Ratón Inalámbrico Portátil Hacia poco tiempo que había probado a utilizar un ratón inalámbrico y la verdad estaba encantado, pero como era mi primer ratón cometí el error de comprarme uno de los más baratos que vi. Eso se paga tarde o temprano y en mi caso a los pocos meses ya notaba que la precisión dejaba que desear, que en ocasiones no reaccionaba a mis movimientos, con la rapidez que los hacía. Así que fue entonces cuando decidí buscar información para conseguir un ratón, sencillo, inalámbrico y barato. Y entonces fue cuando di con este Logitech M185 tras leer cientos de opiniones de este y otros modelos, me decidí por adquirirlo ya que la calidad-precio me pareció más que correcta. Microsoft Modern Mobile Ratón Ambidextro Pues después de unas semanas de uso en mi Mac Xeon C, estoy contento con el mouse. Lo conecto con BT. No falla y es rápido. A la hora de trabajar con él unas horas al principio me pareció un poco raro, pequeño, pero después de unas cuantas horas de uso y acostumbrarme, me parece un mouse genial para lo que necesita y barato. Recomendado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!